El Isidro Metapán que este fin de semana también visita al Once Deportivo. Vamos a revisar qué ha hecho Los Caleros. Los Caleros del Isidro Metapán se reportan listos para el juego del domingo ante el Once Deportivo programado en el estadio Simeón Magaña de Huachapán. Jorge Humberto Rodríguez nos analizó lo que sucedió en el partido ante Platense que perdieron 3 por 1 en la ciudad de La Cal y de lo que se viene ante el equipo huachapaneco. Nosotros sí estamos preocupados, más que todo porque el partido recién pasado fallamos demasiado. A veces tú fallas pero la defensa te cumple, otra vez la defensa te cumple y tú anotas un gol. Pero hoy en lo que es a fallos tuvimos muchos, pero también el equipo hizo lo suficiente para poder haber tenido opciones a sacar una victoria. Pues se crearon 8 o 10 oportunidades para poder anotar goles. No fuimos capaces de eso y al final es el precio que tenemos que pagar. ¿Qué tipo de partido podemos esperar a sabiendas de que Metapán tiene que reivindicarse con esa derrota que sufrió acá y el Once Deportivo que también viene de perder y va a querer ganar en casa? Sí, mira, de por sí los partidos con el Once Deportivo son cerrados, muy cerrados. El partido que ellos tuvieron ante Águila fue cerrado en el primer tiempo y después es algo normal cuando se anota más de alguna oportunidad y es gol. Nosotros tenemos que ir a jugar nuestro partido y tratar de mejorar lo que hemos hecho porque uno tiene que ser consciente, tanto jugadores como cuerpo técnico, que yo siempre he dicho, los números no mienten, las estadísticas no mienten, 33%. Y si eso es bueno, yo creo que estaríamos nosotros mintiendo nosotros mismos, nosotros no hemos cumplido con lo que uno pretendía. Para el partido ante Once Deportivo, el Zarco Rodríguez podrá contar con el delantero ecuatoriano, Dani Cetre, que se reporta listo para dicho encuentro. Dios mediante, ya este fin de semana ya puedo debutar con Metapán, pues es plana hacer lo mejor de las cosas ahí en el partido para sacar los tres puntos de visita, que es lo que necesitamos ahora. Bueno, ¿cómo te has encontrado con el equipo metapaneco? Te vimos en Chalatenango, pero ahora sí es otra historia, Metapán. ¿Cómo te has adaptado al equipo? No sé, sí, claro, vamos a cuidar los muchachos, los nuevos compañeros, creo que es una linda familia, un lindo equipo, que lastimosamente no se han dado los resultados al principio, pero estamos trabajando para dar lo mejor de sí y poder clasificar, que es lo primero. Bueno, hablando de Once Deportivo, ¿qué piensas del rival? Sí, sí, es un rival fuerte, tuvimos un amistoso con ellos allá, y sabemos las virtudes y las falencias que tienen, y pues esperemos saberlas aprovechar y sacarle provecho a eso. El lateral izquierdo Alejandro Enríquez nos habló de lo que se espera ante el Once Deportivo y de su convocatoria a Selección Nacional Mayor. Han realizado bastantes partidos muy interesantes, vamos a tratar de hacerlo igual o mejor, y primeramente yo sacar esos tres puntos que nos favorece y mucho más que de visitante. ¿Va a tratar de reivindicarse después de la derrota acá en casa? Sí, tenemos que tratar de sumar de tres sí o sí, porque perdimos en casa y eso nos afectó bastante, bueno, ahora tenemos la oportunidad nuevamente para poder sacar esos tres puntos de visita. Hablando de la convocatoria a Selección, ¿cómo la recibiste esta convocatoria para los dos partidos de Liga de Naciones? Pues la verdad, muy alegre, tratar de dar lo mejor de mí, siempre comprometido con la Selección, y primeramente Dios me da la oportunidad de hacerlo, hacerlo de la mejor manera, siempre agarrado la mano de Dios. Uno de los jugadores más experimentados en Metapan, Guillermo Estradela, nos habló de lo que se espera ante el Once Deportivo. El día domingo vamos a tratar de buscar de lo que hicimos el día sábado aquí en nuestra casa, repetirlo, pero tratando de ser más eficaz. Bueno, ¿qué tipo de partidos podemos esperar, sabiendo que también el Once Deportivo viene a perder y va a querer ganar en casa? Ellos son un equipo con un entrenador muy estratégico, tratan de mantener bien sus líneas, pero nosotros tenemos que ver nuestro juego, lo que podemos dar, el buen toque, tratar de jugar la pelota por abajo y evitar lo que ellos pueden hacer, que es daño por la banda. El Isidro Metapan ha disputado dos partidos en condición de local, derrotó dos por cero al Santa Tecla y perdió tres por uno ante Platense, en condición de visitante perdió uno por cero ante los Toros de Luis Ángel Firpo y le empató cero por cero a Dragón en San Miguel. El Isidro Metapan buscará su segunda victoria del torneo, la primera en condición de visitante, ante el Once Deportivo. Para DC4, Tom Coreas. Bien, esa es la información del compromiso, será el día domingo 3 de septiembre a partir de las 2.30 de la tarde desde el Arturo Simeón Magaña, un Metapan visitando al Once Deportivo que viene de perder, también lo decíamos el invicto, ahí los precios, 5 y 12 dólares, pero también lo podrán ver a través de la señal de Canal 4. ¡Gracias! ¡Gracias!